¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Más valía, mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo, querido amigo Más valía, mejor morir Tema, mejor morir O cinco días, que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana. Lo que no te digo hoy, ahí te lo diré mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir.